Ay dolor, ya me volviste a dar Igual que en tierra suelta, la humedad penetra Así te metes tú, poquito a poco Podríamos decir que apenas te conozco Y ya te llevo en mí, como algo de mi todo Ya me haces falta tú, como el azul al cielo Y estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí, cariño nuevo Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor, que otro amor dejó dentro de mí Ya me haces falta tú, como el azul al cielo Y estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Trajiste para mí, cariño nuevo Espero que tu amor, que es mi cariño nuevo Me alivie del dolor, que otro amor dejó dentro de mí Ya me haces falta tú, como el azul al cielo Y estoy unido a ti, como el calor al fuego Y estoy unido a ti, como el calor al fuego Me hiciste revivir, me diste fe y consuelo Me lo trajiste para mí, cariño nuevo Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando Gio me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada Ya cuando mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que quiero es que sea una gran fiesta Lo único que pido como despedida En las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita, que riega en tequila Yo no quiero llanto, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata por la madrugada Me lo encontré en la cantina Era un borracho muy triste Tenía en la cara el dolor De lo que causa una espina clavada en el corazón Se le notaba el pesar Yo lo vi muy pensativo Se adivinaba el motivo por el que estaba afligido Casi a punto de llorar Sentado frente a la barra Cantaba con su guitarra De esas canciones que llegan Que te dan sed de cerveza Y te desgarran el alma Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa Era igualita a la mía Y la gente lo escuchaba Y el cantinero servía Y entre cristales y copas Y entre cristales y copas Me percaté que su ropa Era igualita a la mía Y a verlo yo fijamente Vi que también me veía Pero todo era un reflejo El borracho del espejo Su imagen era la mía Debí llegar Y sentí la presencia De un ser desconocido Debí llegar Y sentí lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen Destruyen las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidara Te dije adiós Y sentí De tu amor Otra vez La fuerza extraña Y mi alma completa Se cubrió Se cubrió De hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Y nomás pa' que sepa Del rancho A las ciudades Me quedo en los Ramones Nuevo León Mamacita Debí llegar Y sentí La presencia De un ser desconocido De un ser desconocido Querí llegar Y sentí Lo que nunca Jamás había sentido Te quise amar Y tu amor No era fuego No era lumbre Las distancias Apartan las ciudades Las ciudades Destruyen Destruyen Las costumbres Te dije adiós Y pediste Que nunca Que nunca Te olvidara Te dije adiós Y sentí De tu amor Otra vez La fuerza extraña Y mi alma Completa Se cubrió Se cubrió de hielo Y mi cuerpo entero Se llenó de frío Estuve a punto De cambiar tu mundo De cambiar tu mundo Por el mundo mío Con semillas de guamuchi Me puse Me puse a hacerte Un collar Para decirte Te quiero No me vayas A olvidar A la orillita Del río Me puse A considerar El sol El sol estaba Cayendo Cuando te lo regalé Dijiste Que lindo Siento Porque ahora Si soy mujer Tu tenías Quince años Yo apenas Los dieciséis Ha pasado Mucho tiempo Del día Que volví A encontrar Callas Tu pulsera De oro Y oro También Tu collar Tu regalo Me dijiste Al río No pide A tirar Pues que le digo Si es el penco Leandro Río Viejo Ya, ya Cada vez que cae La tarde Y te quiero Recordar Me voy A orillas Del río A ver Las aguas Pasar Los pájaros Me acompañan Cuando me escuchían Cantar Ahora déjame Aclararte Algo Que no sabes Bien Todo lo que sube Baja Lo debes De comprender Y mi collar De guamuchil Algún día Vas a querer Teresita Otra vez Vengo a verte A tus brejas Te vengo A cantar Pa' decirte Lo mucho Que te amo Teresita Vas a dispensar Yo te traigo Este ramo De flores Que en el campo Me las encontré Son bonitas De muchos colores Con tus besos Con tus besos Las perfumaré Teresita Te traigo En el alma Por tu linda Manera De amar Tus caricias Me roban La calma Yo contigo Me quiero Casar Teresita Teresita Te doy Mi palabra Que mañana Regreso Por ti Y en la noche Serena Y callada En tus brazos Seré Muy feliz Teresita Te traigo En el alma Por tu linda Manera De amar Tus caricias Me roban La calma Yo contigo Me quiero Casar Música Música Una palomita que tenía su nido en un verde naranjo Lo dejó solito porque su palomo la estaba engañando Yo y esa paloma sentimos iguales los mismos pesares Con lágrimas mías y lágrimas de ellas llenamos los mares Ay palomita, como le vamos a hacer Si a ti te hirió tu palomo y a mi me hirió su querer Cerca de la fuente se encuentra el naranjo cubierto de azares Una palomita se encuentra muy lejos cruzando los mares Como esa paloma también yo quisiera tener unas alas Olvidar mis penas y así yo como ella los mares cruzara Ay palomita, como le vamos a hacer Si a ti te hirió tu palomo y a mi me hirió su querer Ay dolor Ya me volviste a dar Ya, ya hay Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él, bella señora Tiene que ser así, él es tu dueño Le prometiste ayer, amor eterno Y tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él, hoy ya esté muerto El contrato es así, bella señora Se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando su amor, que me causa dolor Me hiere y me transforma Sin embargo acepté, desde hace mucho tiempo Ese triste papel, de ser tu amor secreto Es mío tu corazón, tu piel, tu ser, también tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Un contrato es así, bella señora Se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando su amor, aceptando su amor Aceptando su amor, que me causa dolor Me hiere y me transforma Sin embargo acepté, desde hace mucho tiempo Ese triste papel, de ser tu amor Es mío tu corazón, tu piel, tu ser, también tu cuerpo Pero el contrato es de él Le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos A una indita formal dije así A una indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al cantar de un hornito de Troya Tuve toda la más linda flor Pero el tiempo y las olas de vuelta A esos rumbos me hicieron partir Yo busqué en la estación a la indita Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que una señora ya anciana Mis tristezas deseaba saber Me entregó un ramillete marchito Y me dijo aquí está su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de cor Se le entrega al señor pasajero Que en mi vida fue mi único amor En un camión pasajero Esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño Cuando subió una señora Con unos hojas son negros De veras encantadora Por ahí llegando a los mochis Yo le vi buenos modales Le pregunté que de dónde era Me dijo que de Nogales Que iba para Magdalena A visitar a sus padres Desde Obregón a Hermosillo Platicamos muy bonito Me gusta usted para amigo Y se me arrimo un poquito Pero en Santana de Plano Se debo dar un besito Dame otro beso en la boca Pero que nadie nos vea Que importa si aquí es Caborca Agua aprieta o cananea Que va para Magdalena Ahora voy pa' donde sea En Santana y Guatabampo Siempre fui muy maltratada Si no me ha querido tanto No me traje la abrazada A usted lo mandó algún santo Para que yo lo encontrara Guaymas y Puerto Peñasco No crean que se me ha olvidado Y es que durmió entre mis brazos En San Luis Río Colorado Y al cantarle a sus hogazos Le canto a su lindo estado Con cuantas copas A uno le deja de doler el corazón Que tequila me puede cerrar la herida A cuantos besos de puras desconocidas Uno se olvida de la que se enamoró Mi cantinero Usted que habla con borrachios del amor ¿A cuantas copas el olvido le da prisa? ¿Con qué bebidas se consuela un perdedor? ¿En cuantas noches la tristeza se hace risa? Sírvame un trago Que sea paloma pa' acordarme que se fue Tequila blanco porque así yo me entregué Fui transparente Con todo y eso su desprecio me gané Sírvame un trago Empezaré con el tequila y ya después Medias de seda pa' acordarme de su piel Y un vino tinto Ese color traía cuando la besé Aquí espero en la barra mi pedido No le sorprendas si mezclo tanto amigo Vaya y tráigale al borrachío Su cóctel de olvido Mi cantinero Sírvame otra A ver si la olvido Y es el pen con Leandro Ríos viejo Sírvame un trago Sírvame un trago Que sea paloma pa' acordarme que se fue Tequila blanco porque así yo me entregué Fui transparente Con todo y eso su desprecio me gané Sírvame un trago Empezaré con el tequila y ya después Medias de seda pa' acordarme de su piel Y un vino tinto Ese color traía cuando la besé Aquí espero en la barra mi pedido No le sorprendas si mezclo tanto amigo Vaya y tráigale al borrachío Su cóctel de olvido No le sorprendas si mezclo tanto amigo 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 No le sorprendas si mezclo tanto amigo